Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches chicos, aquí la TUD3 y bienvenidos de nuevo a Kenzie. Y lo tengo pausado justo en el mismo momento donde lo dejamos anteriormente, no he avanzado nada por mi cuenta porque como os dije, hoy iba a ser un día de aventurarnos en busca de libros para la tecnología, porque sin esos libros no podemos avanzar y necesitamos mejores grados para las armas, armaduras de metal y todas estas cosas. Aparte de otras muchas cosas que hay que investigar y para ello necesitamos buscarlos. Bueno, me pedisteis que instalara el mapa donde te dice la zona por la que vas, pero no te descubre nada, ¿vale? Es decir, solamente está descubierto lo que ya conocíamos, ¿vale? El resto tendrás que descubrirlo tú. Lo que sí te dice, por ejemplo, Spider Plains, te dice en la zona que estás, ¿me entendéis? Que la verdad es muy útil, no te indica más en qué zona estás, ya está. Esto sobre todo nos vendrá bien porque, como sabéis, Adri tiene recompensa con la Nación Sagrada de 20.000 y no queremos adentrarnos por allí. Bueno, la Nación Sagrada queda por esta zona más o menos, por aquí creo que es, ¿no? Bueno, no me acuerdo, Ocrans, sí, creo que es todo esto de Ocrans, toda esta zona y esta también. Y vale, bueno. Lo único que tenemos descubierto ahora mismo es estas. Pues vamos a ir aquí, pero antes he caído en cuenta que no tenemos nada con lo que descansar. Así que con el poco dinero que tenemos, vamos a comprar unos sacos de dormir y, como veis, también necesitamos más comida. Así que sin más, vamos a empezar a comprar cositas. A ver, ¿dónde está el tendero? Hostia, puta. La Nación Sagrada. A ver, espérate. Pero habla, habla, pero chiquillo. ¿Por qué huyes? Nada, bueno, no me deja hablar con él. Bueno, ¿y con Adri? Tampoco. Vale, pues... ¿Qué hora es? Si es que es de noche, tío. Tendero, ¿dónde estás? Vamos con el... Hablar con el tendero. Buah, tío, este es el pesado. Bueno, hay un móvil por ahí sonando que no es en mi casa, debe ser del vecino. A ver, ahora vámonos al otro bar. Vámonos al otro bar, porque este, desde luego, el tururú que te vi. Bueno, lo único que hice fue pasar fuera de cámara, dejé que durmieran, para que estuvieran a tope. Venga, pues vamos. Ahora vamos, ¿negocios? ¿Tienes sacos? No tiene sacos, me cago en la puta. Tiene comida. Vamos a comprarle comida, eso sí. Bueno, esto, como podéis ver, son, aparte de cartas únicas y demás, que no valen de mucho, te vienen recompensas, ¿vale? En este caso no hay ninguna, pero son iguales, son recompensas de gente que hay por ahí, que puedes llevarlo a que tenga una recompensa. A ver, esto, pues mira, los Gohan son bastantes baratos y son muy buenas, de las mejores comidas que hay. Así que vamos, bueno, 75 en nutrición, a ver si me entendéis, pero es buena comida. Vamos a comprarlo todo, porque lo necesitamos. ¿Cómo vamos? Con el arroz, el arroz, tiene que ser más barato, pero pues no te creas. Joder, el pescado, chaval. Hostias. Esto, pues ya veis lo que veis, no hay que decir nada más. Vale, llevaremos el arroz también, ¿vale? Es que necesitamos comida. Y la carne. Bueno, a ver, vamos a esperar a que sea la de día, a ver si podemos comprar unos sacos de dormir. Para poder descansar por cualquier lado que lo necesitemos. Pues ya han abierto el establecimiento, así que vamos para acá. Vamos a entrar. Y a ver si tienen por aquí sacos de dormir. Pues estos no tienen el dinero, pues supongo que si conseguimos colarnos en algunas ruinas, espero que podamos conseguir, pues no sé, cosas para vender, como componentes robóticos, engranajes, y bueno, motores, cosas así. Bueno, este señor no tiene sacos de dormir, lo que no está bien. Vamos aquí a ver. Este tampoco, tío. Y de paso vamos a ver si tiene alguna mochila que no tiene, no tiene mochilas de las chulis, de estas. Bueno, pues vamos a ver qué tiene por aquí, si nos interesa comprar algo. Es una pena que no tenga la receta de la camisa de cuello vuelto de cuero, ¿vale? Como podéis ver, la protección es muy superior, sobre todo en los brazos, ¿lo veis? Uno tiene 30, el otro tiene 90. Estaría guay, la verdad. Tiene la de interior de cuero, que yo creo que la compré ya, pero aquí me dice que no. Compré alguna, bueno, no sé. Ya iremos viendo, ahora mismo no es que nos sobra la pasta. Bueno, este señor no tiene nada. Así que, bueno, sí, tenía uno. Vamos a seguir buscando. A ver, este es el de las armas. No sé si va a tener algo que este hombre, pero yo creo que no. No. No sé si os lo dije, pero estas chaquetas blindadas, hay una que es negra, que yo creo que es la mejor armadura mediana que hay, ¿vale? Es muy, 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 muy buena, como podéis ver, 100% a todo. Da una protección bastante guay. Y esto, para mi gusto, para los que queréis ir con armadura ligera, media, pero vais con arma, si vais sin arma, pues depende de lo que llevéis. Si es una ballesta, es interesante que llevéis como nosotros, los que vamos a Kempo, es decir, yo, por ejemplo. Pero para los que llevéis algún tipo de arma, katana, sable, esta yo creo que es cremita, ¿vale? Es muy, muy, muy buena. Vale, a ver, ¿qué tienen por aquí? Bueno, cosas para comprar, que seguramente nos mejorarán algunas, pero poco más. Bueno, pues tenemos solo uno, chicos. Y aquí ya no hay más tiendas. Así que con uno nos disponemos a partir, sin más. Vamos a pasar por la aldea de la ciénaga, a ver si con suerte allí encontramos algo, ya que nos pilla a medio de paso. A ver si con suerte pillamos algo por allí, ¿vale? Me da, ojo que por aquí hay, ojo, espero que no nos salpique. He piñaladao, son arañas rojas, tío, son asquerosísimas. Las arañas pegan muy fuerte. Bueno, venga, vamos. Bueno, y esto podríamos aquí tener problemas, porque son arañas de la ciénaga, o sea, arañas ninjas, y posiblemente vengan a atacarnos. Pues no, han pasado de nosotros porque estaban maltrechos. Vale, ya hemos llegado al pueblo. A ver si encontramos algo aquí, pues mira, sí, hay un sitio. Vamos a ver. Vamos a ver si hay suerte. Pues no, no tienen tampoco. Tienen raciones, que esto es crema, yo creo que es lo mejor. Pero como veis también muy caras. Igualmente se las voy a comprar, porque es que son muy buenas las raciones. Comida, pero bueno. Tenemos un saquito. No lo había visto. Pues mira, ya tenemos dos, estupendo. No me voy a quejar. Algo es algo, hemos hecho bien viniendo aquí. A ver, por aquí suele haber un tío que siempre vende droga. Y a veces tiene cosas. Bueno, pues todo lo demás ya es desconocido. Vamos a ir a estas ruinas a ver si tenemos suerte y empezamos a conseguir libritos. Ojo que nos atacan, gente. Vamos a por ellos. Arrasa, qué putada, tío. Me han pillado el agua. Y ahora está el pobre toro, que se lo ha llevado por delante. Bueno, a ver qué podemos pillar de aquí. Pues mirad, no merece la pena. No merece la pena ni... No merece la pena ni... Me llevaré la espada para venderla. Ala, seguimos nuestro viaje. Hemos descubierto una ruina, chicos. Vamos a ver dónde están. Uy, pero esto no pinta nada bien, ¿eh? Vamos a asomarnos, pero algo me dice que eso... Eso no nos va a servir. Estos van a intentar atacarme. Hemos descubierto un outpost también. Aquí. Vale, pues efectivamente son unas ruinas vacías. Y vienen a atacarnos estos. Ruina vacía. Bueno, pues... A ver, que ya se están linchando aquí de palos. Banda de los huesos contra... Sables rojos. Venga, vamos a dejar que se peguen ellos. Y después intervenimos nosotros cuando vengan. Ahí vienen. Venga, el turrón. A subir un poquito la cámara para que podáis ver todos a vuestros personajes. Toma, toma el toro. Mira el draega. Pim, pim, allá a lo lejos. Pues... Hombre, a ver. Esto es bueno, porque nos pegamos y son pocos. Pero ya nos están dando, ¿sabéis, no? Mirad. Es que además en área, tío. Es horroroso. ¿Cómo es posible que dos tíos puedan hacer tanto daño? Nunca lo he entendido esto. Vale, listo. Venga. Vamos a que se curen. Bueno, que se curen. Que se venden. Vale. Pues mira, botiquín. Tú solo tienes este. Bueno, quédatelo. A ver, armadura metálica de Samurai. No lo vamos a quedar, ¿vale? Porque había gente que quería ir blindada. Como Dade de Kisdal. Aunque creo que estos que tiene son mejores, ¿eh? Porque son estándar. O sea, tiene menos cobertura. ¿Vale? 13, 25, 90. 11, 17, 50. Pues se lo pondremos. Y estos los guardamos para alguien que... Uy, ¿no? Y estos se los guardamos para alguien que los necesite. Esto, ¿no? Esto, botas altas chapadas. Tiene la de Samurai estándar. Así que... Tururú. Esto, pues mira, lo guardaremos para vender. Porque estamos en la ruina. Y todo esto que no vale dinero... Bueno, lo cogeremos. Son 300, oye. Y tengo al toro vacío. Vale. Más cosas. Oye, el toro tiene los pantalones, ¿no? Sí. Pues esto se lo podemos poner a alguien, ¿eh? Mira, pues Draiga, por ejemplo. Bueno, no, Draiga, no. Porque Draiga va lejos. Es mejor que lo tenga, pues mira. Elian. La JT que tiene, alto grado. Pues Elian. Bueno, es que yo no sé si... A ver. No penalizan. Pues bueno, se los vamos a poner a Elian, entonces. Y estos son estándar. Los voy a tirar de... ¿O no? Que me ponga... Si tengo espacio, los guardo y los vendo. Venga, otro. Esta de cuero. Está bien. Da algo de cobertura. Y no... Y no te quita tanta penalización. Vamos a ver cómo vamos de armaduras. Pues mira. Por ejemplo. Este lo que tiene... Esto para él no le vale. Es mejor que se ponga esto. Vale. Listo. Por aquí viene un sable rojo. Vamos a ver si le podemos sacar algo de partido. Mira. De momento tenemos aquí alguien con... Que tiene un botiquincillo. Pues para ti, tío. Vale. Vamos a hacer lo mismo. A ver si alguien necesita armadura. No, creo que en un principio estamos bien así. Hostias, tú. Tú, esto tirado al suelo. Bueno. Otra vez nos atacan, chicos. Otra vez. Esta vez sí son ninjas, ¿eh? Ojo aquí. Ojo aquí que podemos salir escaldados. Buah, qué cornadas, tío. Los de... Los que vamos a tiempo ya verás tú cuando cojamos nivel, ¿eh? Si ya vamos pegando... Ya verás tú cuando estemos ahí. Es que los tumban de una hostia, literalmente, ¿eh? Al que caza, no lo cuenta. Bueno, aquí pillaremos unas pocas katanas para vender por el camino. Necesitamos hacer muchísimo dinero. Ahora llegará el momento donde ya no tengamos... Llegará el momento donde ya no tengamos necesidad de dinero. Estaremos tan llenos que... Pero por el momento... Lo dicho, me llevo las katanas, tío. Una... A ver si los voy viendo. Porque no se ven muy bien los personajes aquí en este juego, tío. Los que están en el suelo. Bueno, me han pillado robando. Y otra vez que les hemos tenido que pegar. Joder, no sé hablar, tío. Vale. Bueno, pues yo diría que ya estamos. Pero estamos ya tocados, ¿eh, chicos? Aún así, continuaremos nuestro viaje. Estemos como estemos. Descubierto taller complejo. Vale. Creo que meternos aquí es un error. Aún así, tengo la partida guardada anterior. Y es que esto yo creo que era muy duro, ¿vale? Creo que no tenemos suficiente nivel para esto aún. Igualmente vamos a ir a este taller complejo. A ver si sobrevivimos. Porque algo me dice que esto es complicado, ¿eh? Esta zona. Parece que habían animales mutochos. Arañas, en fin de todo. ¿Qué coño es esto, tú? Venid, 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 venid aquí, venid aquí. ¿Van a ver aquí robots? Falta alguien, tío. No. Vale. Aquí tenemos algo. Aquí tenemos algo. Normalmente en estos sitios hay robots. Pero yo no veo a nadie. Así que vamos a empezar. Vamos a rezar porque Latu sea capaz de abrir los cofres. ¿Vale? Hala, venga, vamos. Pues mira, esto me lo llevo para vender. A ver si podemos. Sí, vale, estupendo. Aquí vamos a subir. ¿Qué dices, tío? Que me la abierto a la primera con un 11%. Así no voy a subir en la vida. Unas herramientas para vender. Aquí tengo más cofrecillos. Vaya suerte, ¿eh? Vale, es que cuanto más falle más me sube de nivel. Y lo vamos a necesitar, ¿vale? 18. ¿Veis? Esto es muy importante que alguien sepa abrir porque es que si no... Hemos conseguido unos puntitos. Eso está bien. A ver qué hay. Pues mira, aquí ya tenemos... ¡Uh! Estos son buenísimos. Tres de investigación. Estupendísimo. De ingeniería. Y todo esto, mirad la pasta que vale, que me lo voy a llevar. Por supuesto. Todo, ¿eh? Mirad. MK3. Alguien de vosotros va a tener suerte. Ya os lo voy contando. ¡Uh! Un bracito. Sí, sí. Vale, vale. Este... Esto está mejor. Esto está mucho mejor. Me lo llevo todo, tío. Todo esto se vende. Ya te digo que sí se vende, loco. Vale, este ha estado mejor. Este ha estado mucho mejor. Aquí tenemos baterías, esto... ¡Uh! Mirad. Creo que voy a ir a Rooney y le voy a descargar ya, ¿eh? Voy a tener que tirar cosas al final, ¿eh? Vale, seguimos, chicos. Esto ha estado bien, ¿eh? Este saqueo ha estado muy, muy, muy bien. Tenemos un sable un poco mejor que lo que nosotros tenemos, pero sigue siendo malo. Gatún número uno. Esto otro lo dejaremos. Y a ver si aquí tenemos más suerte, tío. Encontramos algo guay. Bueno, finalmente he conseguido abrirlo y como podéis ver he subido un montón de puntos en este. Porque es que no había manera de abrirlo. Venga. Mira tú que bien. Un libro estropeado, ¿eh? Fantástico. Se acabó. No hay nada más aquí, chicos, pero... Pero ha estado muy bien, yo creo, ¿eh? Por cierto, ya os habéis dado cuenta que estoy hablando más o menos bajito, por si no lo he dicho al principio, porque es que está la niña dormida aquí, ¿vale? Espero que no os importe. Bueno, vamos a darle cosas a este señor. Ya no le cabe nada. Bueno, pues entonces un sable. ¿Quién lleva sable? A ver. Yo creo que hemos pillado alguna mejor, ¿no? A Laura, por ejemplo, le vamos a dar esta, ¿vale? El MK3. Es un hacker. Perfecto. Esta ya va mejor equipadilla. Es un MK3 que está muy bien para la altura que estamos, ¿vale? Un sable. Pues mira, Adri. Que Adri es nuestro mejor guerrero ahora mismo, ¿eh? Que lo sapáis. Vale. Adri. Pun. Pun. Y esto para Rooney. Vale, tíos. Pues nada. Se ha caído al suelo, ¿no? Sí. Pues hemos pillado por aquí bastantes cosas. O sea, yo estoy contento. Seguimos aquí. Me marca aquí taller complejo, pero yo creo que es aquí, ¿eh? O sea, está como... Está como movido esto. Y esto no me mola, tío. Porque yo creo que ahí no va a haber nada. Me da la sensación. Ah, pues sí. Sí, ahí sí. Vamos a seguir. Entonces, tío. Pillando cosas. Porque lo veo vacío, ¿eh? No hay nada, tío. Hola, qué puta mierda. Está todo vacío. Taller complejo, sí. Pero más vacío que... Su puta madre. Bueno, seguiremos direccionando a las ruinas. Necesitamos libros. Ya lo sabéis. Sé que por esta zona hay más ruinas. Pero... Si las encontramos bien y si no, pues... Es otro, ¿no? Sí, sí. Joder, tú. Estos están aquí que... Que aparecen de la nada, tú. Pues venga. Al turrón. Yo no me voy a quejar, ¿eh? Lo que no sé es por qué no... Lo que no sé es por qué no... Hola, a la primera. Pues mira. 6.000 vale esto. Trae para acá. Vamos a tener que empezar a seleccionar ya cosas, ¿eh? Aquí viene nada. Vamos a tener que empezar a seleccionar cosas, tío. Porque... Como podéis ver... Ya las cosas de más valor... Se imponen a las más baratas. Madre mía. La primera otra vez. Y... ¡Uh, sí! Mira, el primer libro. Estupendo, tío. Joder, estamos... Estamos poniendo muy morados, ¿eh, chicos? Llevamos 6 de estos. Y el primer librito. Vale, esto me lo llevo. Esto me lo llevo. Y... ¡Uh! ¡Uh, chicos! Y esto me lo quedo para vender, yo creo. Gatún número 2. MK1, chicos. Una katana MK1 que se la daré a... No sé a quién. Pero está bien. Fantástico. Vamos al otro lado. Otro libro. Fantástico. Y el motor... Bueno, el motor... A ver... Esto creo que lo dejaré, ¿eh? Son 400 y pico, pero... Es que va muy cargado el toro. Bueno, lo voy a coger para que haga stack. Otro librito. ¡Uh! Nice. Mira, otro núcleo. ¿Veis? Y los vamos stackeando, tío. Fantástico. Otro libro. ¡Jo! Vale, 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 vale. Se pone la cosa muy interesante. Muy, muy interesante esto que es. Piezas de ballesta. Bueno, esto de momento... Se va a quedar ahí. Muy contento, tío. Estamos encontrando un montón de cosas de estas. Y nos estamos hinchando. Ninguno me habéis dicho que queráis llevar arma contundente. Que es este tipo. Son porras, básicamente. Tengo una Gatun número 2. Así que, como nadie la quiere, la venderemos. Y el modelo MK1 de Katana. Vamos a ver si... Vamos a ver a quién se la ponemos. Porque es que... Iker lleva 2. Pero yo creo que a Iker... Es que esto da igual. Le voy a quitar una. Que al final es peso. Es más peso. Y se va a poner a Iker. ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? Pues porque quiero llevar una lógica. Es decir... Si el primero de los de izquierda a derecha... Usa Katana... Pues lo suyo es que vaya... Para no perderme yo después. Así que Iker... Dale tus espadas a Runy. Dame tus espadas y vete. Y pum, no te cabe, ¿no? Pero tenemos por aquí una MK2 muy rica. Una MK1 que estás deseando coger. Poco a poco, chicos... Muy poco a poco, es verdad. Pero vamos ahí haciendo cosas, ¿eh? Aquí tenemos un dinerito ya, ¿eh? Hoy mierda. He guardado con el F5. Bueno, no importa. Vale, fantástico. Seguimos yéndonos. A ver si encontramos más de estos, tío. Eh, 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 eh. Mierda. 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 Cosa puntiaguda, tío. Nos va a atacar el bicho este. Son muy peligrosos esos bichos, tío. Mierda, pero que van a por él. Bueno, pues nada, tíos. Hay que atacarle. Es que ahora vais a ver este bicho como pega. Es que es algo exagerado. Y pega en área, además, ¿eh? Si lo matamos antes de que pegue... Mirad. Qué hostias dan, tío. Mirad, 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 mirad. Es que es muy bestia este bicho, tío. Y encima, mirad toda la vida que tiene, ¿eh? Es que nos va a tumbar más de uno este bicho. Pega muchísimo, tío. Mirad, 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 mirad. Mirad cómo vamos cayendo. Ya van tres, ¿eh? Y solo es uno. Buah, estamos hechos mierda ya, eh, tío. Estamos hechos mierda ya, tío. ¿Cómo que hay espacio, tío? Pues tira eso. Las pieles las necesito. Así que... ¿De qué nos deshacemos? Bueno, pues por aquí van nuestro grupo de héroes destrozados todos. Hechos mierda, literalmente hechos mierda. Mira eso. Uno cogiendo ese brazo, varios cojeando, otros en la cabeza, otros en el estómago. Madre mía, mi vida. Qué lástima, ¿eh? En fin, vamos de camino a... a Paya Serio. Vamos a ver si allí podemos descansar, vender cosas, hacer dinero. Y viendo que hemos conseguido algún librito más... más poco que mucho, pero bueno, de estos están bien. Hemos conseguido algo para el poco nivel que tenemos. Creo que... queremos a Paya Serio, intentaremos reclutar a alguien, si se pone a mano, para que el grupo sea... vaya incrementándose, vayan cogiendo habilidades y demás. Y volveremos a casa, ¿vale, chicos? porque es que llevo una hora y media grabando ya, tío. Y es... es demasiado. Se me va a hacer muy extenso. Así que ahora cuando llegue a Paya Serio, nos vemos, chicos. Vale, vamos a seguir la estrategia número 2. Vamos a avanzar para adelante. Y con suerte, estos se pegan con estos, ¿sabéis? Mirad, pues genial. Han pasado de mi culo ahora. No sé muy... Eso está bien, que se peguen entre ellos, mico. Y ahora arañas, tío, en serio, o sea, es... A ver cómo lo explico, tío. O sea, es... Es que... Es un no parar, ¿eh? Toma patada. Que no pegué, no pegué. Perfecto. Bueno. Bueno, y finalmente llegamos a Paya Serio. Creo. Sí. No nos hemos dejado nadie por el camino, ¿no? Estas cosas luego, tío. Finalmente llegamos a Paya Serio, donde gobiernan las ciudades unidas. Y donde vamos a... Donde vamos a vender las cosas e intentar reclutar a la gente, ¿vale? Por cierto, me salté a un compañero. Bueno, primero vamos a vender y ahora os voy explicando. No sé por qué, la verdad. No debí de... De verlo a la hora de crear personajes y es verdad que estaba mucho antes que otros. Y si podemos, hoy lo vamos a meter. Así que, bueno, lo primero es vender cosas. Pues bueno, tiene 17.000. Vamos a vender esto, esto y esto. Evidentemente, esto, esto, esto... Pues todo. Ya lo tiene. No se puede permitir eso. Vale. Los botiquines de esqueleto me los guardo, ¿eh? Barras, esto... Yo qué sé, tío. Vendemos esto. Katanas, pues... Que allá no puedo venderle nada. Vale. Bueno. Perfecto. No tiene nada del otro mundo, así que nos vamos para otro lado. Al señor de las armas. Vamos a hacer negocios. Y vamos a mirar... Este tiene, mira, 25.000 ricos, ricos. A ver, esto me lo guardo, ¿vale? Pues si perdemos un brazo, es especialista, está muy bien. Así que me lo voy a guardar. Toma, toma. Toma, toma, toma. Esto no me lo habéis pedido nadie, así que también venderemos algunas katanas. Bueno, algunas no, casi todas. Esta. Vale, voy a guardarme esto. ¿Vale? Porque tengo que leerme las armas que queréis, así que antes de venderlo, pues lo leemos. Venga, vámonos con... Vámonos con la tropa. A ver si podemos... No, con la tropa no. Vamos a ver si podemos comprar cosas. A ver, estos están chulos, ¿eh? Pero es que valen tanto, tío, valen tanto. Son como muy caros, tío. Ok. No hay nada más en la ciudad, así que vamos todos a salvar. Que necesitamos descansar. Bueno, mientras esta gente descansa, vamos a ver qué gente hay por aquí. A ver si podemos contratar a alguien. Mira, tenemos a este señor. Tenemos también a este otro. Tenemos a tres. Pues vamos a intentar contratar a los tres, ¿no? Venga, a ver. Un ingeniero bastante bueno. Necesitas uno, seguro. ¿Cuánto? Seis mil. Venga, vente. Vale, Sanguili me comenta. Yo quiero un personaje. Nombre, Sanguili. Arma, cuerpo, a cuerpo, katana o otra espada. Armadura media o ligera. Vale. Pues entonces, Sanguili te voy a poner una katana. Y te voy a poner en un futuro, ahora lo que pueda. Ahora lo que pueda. Y en un futuro, seguramente, armadura mediana, ¿vale? Pues nada, vamos a construirte Sanguili. Ahí está, tío. No te voy a tocar nada de esto. Te voy a dejar como está por defecto, ¿vale? Venga, ok. Sanguili se une al club. Y Sanguili tiene una katana, pero es bastante triste. Así que vamos a decir que comerce con runi. Y vamos a poner una mejor. No tenemos nada con el que equiparte. Pero bueno, por lo menos llevas una camisa de cuero. Ya iremos consiguiendo cosas, ¿vale? Y construyendo. Allí podemos hacerte cosas. Bienvenido a la familia Sanguili. Siguiente. Siguiente, siguiente era este señor. Una cara nueva. ¿Te apetece ver algo? No me importa de hacerlo. ¿Quién eres? Entre ellas, no me he venido nada, ¿verdad? Entre los últimos seis meses. Mejor tuve que... Respiro el pueblo, ¿no? Pero tú estás viajando solo. Me sorprende que sigas vivo. Planeando nuestro propio asentamiento. Buscando la libertad. Caramba, grandes planes. Eso es muy valiente por tu parte. ¿Cómo te va por ahora? Estamos yendo allí. Si estás teniendo la suerte por tu cuenta. ¿Quieres unirtenos? Mierda. Bueno, pues este hombre ha decidido no venirse con nosotros. Vaya tú, qué putada. Tenía que haber guardado la partida antes. Pero bueno, no importa. Vamos a por este. ¿Cuánto estás cobrando? Un genio, otro ingeniero. Tío, qué pesado. 6.000. Es que no me los van a dar baratos nunca. Madre mía, tío. Son idénticos todos, ¿eh? Yo qué sé. Vamos a hacerle... Este va a ser enano, ¿vale? Vamos a tener a un enano. A quien le toque. Un enano y escuálido. A quien le toque, que lo sepáis. Es enano y escuálido. Mira eso, loco. No sé a quien le toca, ¿eh? Pero vas a ser así. ¿Qué os parece la idea? Ni tan mal, ¿no? Espera, que hay más cosas. Pies. Enanos. Vale. Vamos a ver. Vamos a leer quién es el siguiente. Mono nuclear. A mí también me gustaría tener un personaje que se llame mono y que sea un ladrón que use armas cortas. Vale. Lo del ladrón lo vamos a olvidar, ¿vale, mono? Porque lo del ladrón en este juego no sirve de mucho y la verdad que es perder el tiempo. Lo que sí puedo hacerte es que lleves arma ligera y, por ejemplo, un arma corta no existe. Pero te puedo poner una katana, ¿vale? O sea, arma corta, un tipo de espada. Pues una katana, un sable. Supongo que por ahí van los tiros. Así que vamos a hacerte mono con armadura ligera. Porque quieres ser ladrón, que tengas el rollo y una katanita, ¿vale? Pues venga. Además, mira, te ha tocado. Te ha tocado, Serena, ¿no? ¿Qué te parece? Te viene y que ni al pelo el nombre, mono. Ahí lo llevas. Venga. Cara, tío. Vamos a cambiarle un poco la cara, ¿no? Vamos a hacersela también diminuta todo. Vamos a hacerselo todo como muy chupado. Que sea diferente. Es que son todos iguales, tío. Así te quedas, mono. Así te quedas, tío. Y el pelo, pues vamos a ponerle algún tipo de pelo extraño. Ahí te he visto. Ahí te he visto. Venga. Confirmamos. Se une mono al club. Y mono te digo lo mismo. Tienes una katana de mierda, pues haz letra de a Rooney. Luego espero acordarme de todas estas cosas, tío. Porque la verdad es que... Luego no me acuerdo, ¿sabéis? 52. Mira, tenemos aquí a otro. Y este es un pájaro, ¿vale, chicos? Es un... Es como traiga. Es un pájaro. Así que vamos a... No sé a quién le toca, ya os digo. No lo sé. Vale, 3.000. Pues venga, vente. Me dice... Hola, la tu querido. Qué bueno volverte a ver de un poco por YouTube. Muchas gracias, Alejandro. Gracias por darnos tanto. Si hay espacio, yo quiero un personaje. Nombre Ale Pecho al Viento. Que vaya de armadura ligera y con artes marciales. Espero que andes bien. Un abrazo. Vale, pues... Aquí lo tienes, tío. Te ha tocado el pájaro. Alejandro Miraglio. Ale Pecho al Viento. Y das a Kempo. Con armadura ligera en cuanto tengamos, ¿vale? Pues venga, tío. Ale Pecho al Viento. Y así te vas a quedar. Sin más. Así que... Hazle trade... A Runny. Y quítate el arma. Fuera. Vamos a ver si hay más gente. Para que podamos contratar. Cirujano o plástico. No me interesas. Vamos a ver en la parte de arriba. Pues no hay nadie más, chicos. Otros tres más que se nos han unido. Igualmente os voy comentando. Os voy comentando, ¿vale? Que seguramente vengamos aquí. Porque está muy cerca. O aquí, ¿vale? De camino a casa. O incluso por Tiburrón. Y seguramente en el próximo vídeo volvamos a contratar. A más gente. No lo sé. Igualmente, como os digo, quiero pasarme por estos sitios. Porque necesitamos conseguir planos. Y los planos hay que comprarlos. Así que nada, chicos. Lo dejamos por aquí. Como os he dicho. Yo, por mi cuenta, voy a esperar a que estén todos al 100%. Mira, Chuse ya lo está. Así que en la cama de Chuse. Vamos a meter a... A la tú misma, por ejemplo. Voy a quedarme por aquí. Esperando que estén todos al 100%. Y nada más. Y nada más, chicos. Recordaros que pongáis la campanita. Que la activéis para que os lleguen todos los avisos. Aunque a veces falle. De los vídeos que he subido recientemente. Y nada más. Nos vemos. Chao.